En España, una de cada cuatro personas está en el paro. La búsqueda de un empleo se convierte en una tarea cada vez más difícil. En un país con más de 5 millones de parados, hay quien se cuestiona el funcionamiento de los servicios de empleo. Hoy en día hay tanta malvada... O sea, hay mucha picadesca. Y entonces, si es una cosa que se lleva bien, pues sí. Creo que es adecuado para... Es más adecuado de todos. Más que agencias y más que eso, porque las agencias de trabajo te buscan trabajo, pero tienes que pagar. O sea, hay una cierta trampa, por decirlo, el otro es más legal. No tiene una organización montada de tal forma que puedan absorber lo que es el sistema de trabajo que hay ahora. La verdad es que no me he tenido que emplear nunca, pero yo creo que sí, ahí sería un punto de referencia. ¿Y por qué cree que sí se puede emplear? Hombre, ahora mismo, tal y como está la situación, está difícil. Pero yo, con los medios que hay, con internet y todo eso, hay muchas formas de encontrar trabajo, pero allí siempre yo acudiría primeramente allí y lo voy a buscar y a por otros sitios. Yo considero que no es el más adecuado. ¿Vale? Hay otras fórmulas, otros medios, otros, digamos, otros centros en los cuales sí que te pueden orientar, te pueden formar y te pueden garantizar otras maneras mejores de encontrar trabajo. ¿Y cómo, cuál, por ejemplo? Aquí en Albacete, por ejemplo, está lo que es la bolsa de empleo, la mejora de empleo, las cámaras. A falta de conocer algunas de las modificaciones que se podrían introducir en el plan Prepara, son muchos los que creen que esta ayuda de 400 euros es algo esencial. Debe prorrogar eso, no debe dejar a esa gente sin nada. Me parece bien, pero lo veo un poco difícil, tal y como está la situación, no sé de dónde vamos a sacar. Lo veo bien porque es gente que lo necesita, pero a la vez lo veo mal porque pudiera ser que la gente se acoja a ello como para seguir con su trabajo sumergido y esto es una ayuda más.